Como lo dijimos cuando presentamos la lista, para nosotros los bonaerenses es sumamente valioso que nuestra candidata a presidente, que Patricia, haya elegido a dos ex intendentes, dos intendentes actuales, a dos intendentes para gobernar la provincia de Buenos Aires. La verdad que no es un dato menor. Todo lo que hemos pasado por esta función, sabemos lo difícil que es explicarle a un gobernador, explicarle a un funcionario, explicarle a las personas que tienen que tomar decisiones sobre la provincia de Buenos Aires, que no hayan pasado por una intendencia. Para nosotros es un dato trascendental que el futuro gobernador haya pasado por una intendencia. Una intendencia tan importante y tan compleja como es la NUS, que hace ocho años viene manejando Néstor, y una intendencia del interior, porque siempre hablamos de lo mismo, lo diferente que es el conurbano a lo que es con el interior de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad en estos ocho años tuve el placer, tremendo placer, de poder haber trabajado con un colega como Miguel Fernández, acá de Tranquilauque, pero la verdad que esa mirada, de una persona como Miguel también, mirando el interior de la provincia de Buenos Aires, es sumamente valiosa. Así que, nada, sabemos que la ciudadanía igualarense, esto lo interpreta, por eso sabemos que el futuro gobernador, el vicegobernador hoy está presente acá, el 9 de julio, hablando con nosotros, con nuestra militancia, con nuestra futura intendenta María José Gentile. Lo importante es que ya somos un binomio, así que, como decía recién Mariano, es un hecho histórico que dos intendentes asuman la responsabilidad de competir para poder gobernar la provincia de Buenos Aires. Y lo hacemos orgullosos de haber hecho este aprendizaje tan intenso, de haber gobernado nuestros distritos, pero también proponernos esto de una buena vez cambiar la provincia y cambiarla desde la perspectiva desde el gobierno local. Hablábamos con Néstor en estas recorridas que todo lo que le pasa a la gente le pasa acá, le pasa en el territorio, no le pasa en la plata, no le pasa en las oficinas de los ministros, pasa acá. Y el intendente de turno tiene que peregrinar para ver si puede conseguir las soluciones para sus vecinos. Bueno, eso es lo que venimos a cambiar. La provincia tiene que estar presente en cada uno de los 135 municipios sin discriminar a nadie por su color político, porque como decimos, la política gestiona para la gente, no para la política. atrás de un intendente hay 50, 60, 40, 500 mil personas que están esperando respuestas. Respuestas que se demoraron a través del tiempo, que son las deudas de la democracia. Pero venimos a asumir este compromiso ante ustedes, primero entendiendo que compartimos los mismos valores, las mismas necesidades, las mismas angustias, y que queremos tener todos un futuro mejor para nuestros hijos. Desde ese desafío que nosotros asumimos y nos comprometemos ante ustedes es que vamos a trabajar. Seguramente tenemos un camino de aquí hacia adelante, corto, de acá el 13 de agosto, donde lo que pedimos a cada uno de ustedes es que militen con la fe de que este cambio se va a producir y que va a ser una vez por todas un cambio en serio. Un cambio a favor de la gente para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Y esto es posible que lo hagamos porque existe una inteligencia colectiva de todos nosotros. Distintos espacios políticos que se unen para superar esas pequeñas diferencias que pudiera haber en función de un objetivo superior. Y con un liderazgo claro de Patricia donde habla con, no solo con claridad, lo que vemos en la calle es que habla con el corazón, que la gente le cree que eso es un activo para la política muy pocas veces visto. Entonces, en ese proyecto colectivo, en ese liderazgo claro, concreto, conciso, sin mucho alarde, con palabras lisas, llanas, al hueso, es que estamos encolumnados. Estos 25 días que tenemos por delante es para caminar la calle y convencer a los demás de que esta vez es en serio, que esta vez se va a hacer, no porque los políticos decidan hacerlo, sino porque ustedes son los que deciden hacerlo. En ese camino estamos, los convocamos a llevar adelante y después del 13, una vez que el resultado electoral esté definido, vamos a trabajar con todos, los que ganan y los que pierden, para el desafío más importante, que es volver a recuperar la provincia y recuperar el gobierno nacional en beneficio de cada uno. Me adelanto a una pregunta que me saco la exclusividad de la pregunta que nos harían los medios, pero hace a lo que comentaron Mariano y Miguel, que es ¿por qué nosotros esperamos que nos elijan a nosotros? Y yo digo que hay una verdad que resume todo y que uno no la diría si no fuera la experiencia de los últimos años. Somos bonaerenses, realmente bonaerenses. Nacimos en la provincia de Buenos Aires, conocemos la provincia de Buenos Aires, no somos importados, no conocemos la provincia a través de los libros, leemos, por supuesto, pero tenemos experiencia, nos complementamos con Miguel, muy bien, justamente interior y con Urbano. Somos, como todos los intendentes, la puerta de entrada en la relación con el vecino y además tenemos una cosa que yo creo que es impagable en el momento que está viviendo la Argentina, que es Patricia. Por algo nos llamamos la fuerza del cambio, porque el coraje, la valentía, las ganas que tiene Patricia es el liderazgo que Argentina está necesitando para producir los cambios que hay que producir. Ninguno de nosotros concibe llegar al poder si no es para usar ese poder para transformar la vida de la gente para bien, obviamente. nadie de nosotros quiere ganar para sentarse en un sillón de Sibu, llegué. No, no, llegamos para empezar, para empezar a ayudar a la gente a transformarle la vida, a hacérsela más fácil, a hacérsela más vivible. Tenemos muy claras las cuestiones que aquejan a los vecinos en seguridad, en salud, en educación. Tenemos muy claro que hoy el Estado de la provincia de Buenos Aires es una mochila de piedra que carga al sector productivo encima. Por eso tenemos planes para simplificar todo eso. Pero como también dijo Miguel, en estas tres semanas tenemos que ir a buscar más gente. Hoy, como diríamos en mi barrio, Patricia me critica porque yo digo chorros a la barrio, pero el choreo más grande que le ha hecho el kirchnerismo a esta sociedad en sus 16 años de gobierno fue quitarle a millones de personas la ilusión. La ilusión de que pueda haber un partido, un país mejor. Bueno, nosotros se la queremos devolver esa ilusión. Creemos que tenemos con qué. Ahora, tenemos que ir a buscarnos justamente porque hay un descrevimiento muy grande con la política. Nosotros tenemos que ir a tratar de convencerlos de que vuelva esa fe en la política que es la única que nos puede sacar. Porque no hay mala política, hay malos políticos que es distinto. Hay políticos que se alejaron de la gente. Nosotros pretendemos estar cerca de la gente. Hay dos palabras que en la NU nos han ayudado a la gestión que hicimos en estos 8 años. Que es cercanía y gestión. Hay que estar cerca de la gente para escucharlo, para ver cuáles son sus necesidades y hay que tener gestión para que las propuestas se lleven a cabo. Porque si no, quedamos nada más de relato como hace el kirchnerismo. Tenemos que ir a buscar más vecinos porque si no, no llegamos. Y una vez que llegue el día del comicio tenemos que fiscalizar. Porque este sistema electoral que tenemos que nosotros lo vamos a cambiar, lo vamos a modernizar, lo vamos a hacer más transparentes, hoy es el que tenemos y tenemos que cuidar el voto. Porque, como digo, yo en el ajedrez las negras mueven también. Entonces tenemos que tener cuidado. y a veces hay unas negras que son pillos y tienen muchos años y los conocemos mucho. Entonces, tenemos que ir a cuidar el voto. Y después de eso, si la fortuna y Dios nos acompañan y ganamos, nos van a tener que acompañar para apoyar aquellas transformaciones que vamos a querer hacer. Que no va a ser un camino de rosa. Que va a ser difícil. Que va a haber muchos obstáculos. Porque en esto que digo yo de poner la política por sobre todo, esa política va a chocar con determinados intereses corporativos. La política tiene que administrar los recursos para el bien común. Los intereses corporativos defienden los intereses corporativos. Los de un sector. Y además, acá tenemos corporaciones que ni siquiera defienden a todos sus trabajadores. En el caso de Varadel. Miles de maestros que quieren laburar. Y Varadel va a empezar a ser par. Bueno, ahí es donde nos necesitamos a todos. Necesitamos a todos para hacer de frente. No a los piedrazos, pero sí el sostenimiento político para poder llevar adelante esas transformaciones. Entonces, Patricia tirando de la punta de la pirámide con su liderazgo y todos ustedes más tantos otros apoyándonos, seguramente que lo vamos a hacer. Porque lo hicimos en los municipios nuestros. Pero a mí en enero del 2015 me decían que estaba loco que pensaba sacar el generismo de la NUR. La sacamos en el 2015, la ganamos en el 2017, en el 2019, en el 2021, la vamos a ganar en el 2023, pero porque se dio lo que yo le decía a la gente en el 2015. Si nos dan la oportunidad de mostrarles que hay una forma distinta de hacer política, son ustedes los que van a hacer que ese estilo se perpetúe, si es bueno. Y de hecho, se viene dando así. Y lo bueno es la cohesión que tiene este equipo. María José seguramente va a continuar siendo una excelente gestión porque tiene esa forma de pensar lo mismo que Mariano, que es pensar en la gente. Si no, la política para nosotros no tiene ningún sentido. Así que todo este equipo que es liderado por Patricia tiene esa cohesión. Así que solo resta ir para adelante, solo resta ganar, y después ahí empieza el partido definitivo donde de nuevo o lo hacemos todos juntos o no vamos a poder más. No saben lo valioso que es que hoy nos visiten, que podamos todos escuchar las convicciones con la convicción que nos hablan, la transformación que vamos a tener pronto en la provincia de Buenos Aires. Sin duda, nadie más que Mariano es que ustedes como intendentes saben lo que es golpear una puerta de la provincia o de la gobernación o la plata y que a veces ni siquiera haya una respuesta. Entonces, y lidiar con una ley orgánica antiquísima y encontrar grises y no tener respuestas, bueno, eso tiene que cambiar, tenemos que ser más autónomos a las municipalidades, no podemos seguir con esa ley orgánica que nos ata en un montón de cuestiones, ¿sí? Insisto, una ley orgánica del año del 57, Mariano, siempre se acuerda del año. Nada, tenemos que pensar en renovar esas cuestiones que, insisto, a veces nos dejan atrás y que mejor que ellos dos, ¿sí? Un intendente conurbano con toda la complejidad que tiene el conurbano y un intendente de Trenquelauken con la mirada que siempre tenemos hacia Trenquelauken con esa sana envidia que le tenemos en muchas cuestiones, no es cierto, lo tengo que decir, porque han venido trabajando desde hace muchos años y es el camino que hay que recorrer sin duda. Entonces, bueno, simplemente agradecerles.